¿Cuál es la experiencia que tuviste en la pelea con la colombiana Jacqueline Reintería con la categoría de 58.000? Bueno, el combate estuvo todo ya planeado. Con ella yo he luchado varias veces. Casi siempre le he estado ganando por muchos puntos y al final me ha volteado los combates. Sin embargo, en esta oportunidad ya lo habíamos planteado de una forma distinta. Porque mi lucha se caracteriza por entrar mucho a piernas. Y esta oportunidad no. Hemos estado aguantando bastante el combate. Caltaban 10 segundos como para que termine su pasividad. Y en su desesperación de no hacer el punto, pues me tiraron un cabezazo. Y se rompió mi cabeza y el árbitro no cobró la falta porque esa es una falta. Es una falta grave de ser un deporte muy medallero. En los Juegos Panamericanos fuimos el deporte más medallero. Tuvimos tres medallas.